el pasado 6 de noviembre me desplacé a la localidad toledana de argés donde se disputó el trial de motos clásicas organizado por trial madrid en colaboración con t3 moto pude disfrutar de motos realmente preciosas a lo largo de toda la mañana y de ver cómo los pilotos hacían maravillas con estas fantásticas máquinas aquí tenemos a los pilotos ajustando y dando los últimos retoques a sus motos aquí una preciosa kawasaki realmente pues no había ninguna fea todas eran bonitas las bultaco también pues son motos muy clásicas valga la redundancia y son realmente espectaculares fijaros está mike andrews una osa una réplica preciosa del piloto mike andrews estas motos realmente tienen un valor elevado en el mercado y son auténticas piezas de museo pasábamos a la zona de entrenamiento donde los pilotos empezaron a calentar sus motos ahí vemos esa merlin poco fría vemos aquí a claudia con su preciosa fanti la verdad es que esa moto me enamoró a lo largo de toda la mañana las ondas tlr realmente motos que pocas veces se ven por esta zona y que realmente merece la pena venir a un trial de estas características para valorar y ver el trabajo que hacen sus propietarios para restaurar estas motos y luego posteriormente sacarlas al campo para disfrutar de ellas que es lo más importante esta zona de entrenos tenía subidas bajadas con curvas cerradas donde pues podían calentar las motos y los pilotos para pues luego a enfrentarse a las zonas que había marcado trial madrid todas ellas muy bonitas vemos aquí detalles de esta merlin fijaros que moto más chula y que pocas se ven realmente sobran las palabras para describirlas aquí teníamos a mi gran amigo chele un piloto toledano que participaba en el trial buenos días que tal se presenta la mañana buenos días buena mañana va a hacer el trial de clásica vamos a rematar en este paraje de arces toledo la última prueba del campeonato de madrid y y y y y y y y disfrute máximo de todos los participantes amigos que coincidían y se saludaban estos triales sin duda son algo más que quedar para montar el moto es para disfrutar y pasar buenos ratos con los amigos y amigos que aman el mismo deporte como yo el trial sin duda pues son momentos en los que estás deseando salir de casa para coger tu moto disfrutar en el campo y más con un día tan bonito ahí vemos a manolo un clásico entre los clásicos con su onda la verdad es que lo hizo fantásticamente es impresionante lo bien que suena esta moto que tenemos con el dorsal 16 a bertrand nos decía la moto más bella jamás fabricada realmente es preciosa esta moto y aquí damos paso a las zonas hola qué tal soy arenitas hoy estoy en argés viendo el campeonato de madrid de motos clásicas aunque la ubicación es toledo pues este trial se ha realizado aquí estoy disfrutando muchísimo de ver estas motos realmente son preciosas y de ver a los pilotos cómo controlan qué giros más espectaculares suben piedras que incluso con motos actuales es complicado realizarlas así que vamos a seguir disfrutando y espero que os guste este pequeño reportaje un saludo comenzamos en la zona 1 viendo a un piloto clásico como es marino un gran conocedor y experto en las motos clásicas en esta ocasión pilota una moto post clásica una cr34 que tantas alegrías trajo al mundo del trial con jordi tarres podemos amarino pilotando con una enorme clase con un estilo muy bueno no se dejaba ni un solo pie a lo largo de todas las zonas tan solo puso cuatro pies realmente esto les llevó al triunfo en la categoría post clásicas es un lujo y privilegio ver a marino pilotar esta moto y verlo hacerlo también aquí vemos al líder de motos post clásicas adrián saavedra fuentes que nos hacía disfrutar con esa gas gas de pasos realmente espectaculares como hacia giro se llevaba la moto muy bien aquí le vemos sacar un cero realmente bonito vemos ahora con su bultaco la moto más bonita jamás fabricada según el piloto bertrand realmente es otro piloto muy exquisito se lleva la moto realmente bien en las giros en las curvas y rara vez saca un pie de los estribos lo hizo muy bien en la categoría de trialeros quedando en segundo lugar vemos ahora con el dorsal 17 a manel campo y del motoclub cambridge pilotando esta preciosa mike andrews sin duda todo un privilegio ver a motos tan bonitas subir piedras hacer las zonas realmente de una forma exquisita como la cia manel quedando en tercer lugar por detrás de bertrand en la categoría de trialeros vemos ahora a otro buen amigo rodrigo castro lozano pilotando su aprilia y bien digo un aprilia para los que no estáis al día también aprilia realizó motos clásicas realmente espectaculares como es esta que pilota rodrigo aquí le vemos sorteando la zona número 1 a 0 cambiaba de zona para disfrutar de esta onda y del piloto líder de motos clásicas del campeonato de madrid como es javier ruiz lozano pocos pies se escapan a javier en las zonas y es que también tiene un pilotaje excelente excelente aquí tenemos a rafael taboada con su merlín afrontando esta zona realmente espectacular ver motos como la merlín que tenemos en las imágenes y realmente rafael también ha sido disfrutar vemos aquí a un piloto clásico toledano chele pilotando su fantis una fantis que va perfecta según nos comentaba el piloto y vemos qué bonito cero nos deleitó aquí chele fantástico y tenemos un buen amigo también que nos visita habitualmente por la zona de toledo se trata de manuel lora candela de motoclub posadas este motoclub andaluz que tantos triales organiza y tan chulos manuel tiene doble titulación de piloto de motos y también de aviones ya que es un fantástico monitor de vuelo ahí le teníamos pasando alguna dificultad cambiábamos de zona vemos ahora a lucas ávila fernández del motoclub soto va y pilotando esta preciosa onda con alguna dificultad en este paso como podéis ver dejaba un pie ahí tenemos los jueces que hicieron un trabajo fantástico ahí vemos a lucas ya sorteando la última parte final de la zona con bastante habilidad y destreza seguimos en la misma zona los pilotos viendo a ver qué pasos trazaban unos y otros la verdad es que todos vamos aprendiendo incluso yo que no competía en esta ocasión de las trazadas que algunos pilotos como en este caso juan josé monsalve castro del motoclub soto bike nos otorgaba fijaros qué bonita esta zona acero que sacó juanjo realmente fantástica con su montesa entraba ahora en zona con el número 38 del motoclub trial madrid ignacio garcía delgado que quedó en quinto lugar con tan solo cinco pies realmente estuvo muy apretada la clasificación de clásicos de este trial de argés toledo puesto que pocos pies soltaban estos pilotos vemos que vistas tan bonitas del paraje de arges vemos en acción ahora en una nueva zona al líder de la categoría de trialeros del campeonato de madrid francisco guzmán arcos calderón del motoclub top racing pilotando magistralmente su moto rara vez rara vez vais a ver poner un pie a paco realmente es un privilegio verle montar y disfrutar de su pilotaje de como traza de cómo coloca el cuerpo en cada zona en cada curva en cada giro es realmente espectacular fue lógicamente el ganador de la categoría con sólo un pie en todo el trial veamos a michel san de top racing ganador del trial de clásicos vamos a escuchar un poco la motocicleta esta zona era realmente bonita aquí entre las rocas entreno yo habitualmente con mi moto y la verdad es que ver hacer algunos pasos de los que hago yo con estas motos es realmente sorprendente vemos aquí a eduardo de torrenieto de top racing sacar la zona a cero también aquí tenemos de nuevo al piloto al 38 y garcía delgado pilotando esta preciosa y maravillosa montesa vemos aquí como tenían que trazar en esta curva la atracción era muy mala estaba muy seco el terreno para las fechas en las que nos encontramos vemos cómo va colocando el cuerpo va cargando el peso en la parte trasera va acompañando en el giro también como aquí sale con muy buena atracción estamos está realizando un cero muy bonito con el dorsal 13 a manos de su puntaco y lotando con una exquisitez como esa y espectacular ese giro como metía la bultaco ahí entre el árbol y la piedra de una forma magistral antonio villanueva pen y albert del motoclub trial madrid muy lentos trazando y buscando la máxima atracción girando al milímetro en cada roca es realmente muy bonito ver cómo se realiza este trial clásico con estas motos maravillosas vemos aquí de nuevo a lucas ávila fernández del motoclub soto va y con su honda intentando sacar la zona lo mejor posible la categoría de clásicos fue la más numerosa con 18 participantes vemos la dificultad de este giro en esta imagen como aquí tiene que hacerlo muy despacio cargando el peso bien atrás porque si no soltabas un pie rápidamente la verdad es que no es fácil y habría que probar para ver qué tal nos sale a los que montamos con motos actuales estábamos ya en la segunda vuelta con jesús san álvarez del motoclub soto bike en esta zona que habíamos visto anteriormente vemos aquí a jesús afrontando esta zona realmente pues lo hizo muy bien jesús quedando el noveno lugar con su parte quiero que escuchéis el sonido real y ambiente de estos motores no 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 ni no 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 Vemos aquí a Claudia Serrada de Pedraza La única chica que participó en el trial Todo un mérito Tiene el afrontar estas zonas Con estas motos Vemos de nuevo A mi buen amigo Rodrigo Con su Aprilia afrontando la misma zona Que veíamos a Claudia Pasar con alguna dificultad Y es que esa piedra era realmente Alta para subirla con estas motos Vemos algunos detalles De esta Funtys 300 Fijaros Que bonita Tenemos aquí con el dorsal 46 A un buen amigo Alfonso Pérez Cuenca Del motoclub Top Racing Buscando aquí Solventar con este giro Y luego un nuevo giro Para afrontar la subida Sin tener que poner pies Vemos ahí Hay que buscar la estrategia También en el trial Para solventar Para solventar Y buscar la mejor trazada Para no poner pies Lo hizo fantástico aquí Alfonso Estábamos ya en la tercera vuelta Viendo a Rafael Taboada Siguero Del motoclub Sotobai Y con esta Merlin Que hemos visto a lo largo De el vídeo Vamos a ver Que tal realiza la bajada Rafael Hay que colocar bien el cuerpo Para que no se deslice La rueda delantera Y perder tracción Ahí vemos como Ha dejado un pie Hay que colocar bien siempre El cuerpo en las bajadas Bien atrás Con el freno trasero Y delantero Buscando ir poquito a poco Y colocando el cuerpo Para traccionar lo mejor posible Cuando abramos gas en la curva Intentar siempre buscar la máxima tracción Vemos a continuación Al líder del campeonato de Madrid De post clásicas En esta ocasión El trial Garges Quedó en segundo lugar Con 8 pies De penalización Vemos como traza Aquí Adrián Saavedra Fuentes De una forma espectacular Intentando salvar la zona a cero Como veis también Estas motos post clásicas Son realmente divertidas Para hacer trial Y es que Incluso estoy pensando En buscarme una Para disfrutar En estas zonas De arjes De este Fantástico deporte Vemos aquí Al ganador De la categoría Post clásicas Marino Galilea Catalán Del motoclub Trial Madrid Tan solo Tan solo realizó Tan solo realizó 4 puntos de penalización Todo un logro Sorteando estas piedras De arjes Vemos la TR34 La verdad es que Es realmente preciosa Esta moto Siempre he puesto Siempre he puesto Siempre he puesto el ejemplo De que jamás haré Lo que hacía Jordi Tarres Con una TR34 Y es que La técnica en el trial Es fundamental Entrando en zona A un extraordinario Piloto Muy conocido Por supuesto En el mundo del trial Puesto que es El propietario De la tienda Madrileña De frenos Pilotando su Honda Manolo Quedó En sexto lugar Con tan solo Siete pies Escuchemos su Honda Con una cota 3.10 Seguramente A mi amigo Eduardo De Ponferrada Cuando vea el vídeo Le gustará esta moto Tenemos a José Luis López Bueno Quedó en tercer lugar Con 10 puntos Pilotando Con esta Montesa 310 Esta Zona Vemos Como va Poco a poco Intentando Buscar Una trazada Que Le facilite El Salir de la zona Ahí vemos Como Va aguantando Y poco a poco Va soltando Embraer Dando gas Progresivamente Para hacer La zona A cero En la categoría Expertos Ganó Alberto Moreno Conejo Que tenemos En la imagen Con esta maravillosa Aprilia Fijaros Que maravilla Que bonita Ahí tenían Que afrontar La zona Por las flechas Azules Realmente complicado Vemos Que facilidad Tiene Alberto Para afrontar La zona De una forma Realmente técnica Vemos Poco a poco Va bajando Aquí hace Un giro Vemos Que bien Va esta Aprilia Debe ser Una delicia Pilotarla A ver si Algún día Tengo la oportunidad De hacer Una comparativa De motos clásicas También me gustaría Vamos a escuchar Ahora a Ángel Y sus comentarios Fue un aficionado Que asistió Al triar Buenos días Ángel Cuéntanos Cómo estás viendo El campeonato De Madrid De motos clásicas Aquí en Arges Muy buenos días Pues está muy entretenido Son motos Muy clásicas Por eso es El campeonato De clásicas Está muy bien Muy bien organizado Unas zonas Muy bonitas Accesibles Para todos Para todos Los niveles Y los aficionados Pues Estamos disfrutando Del triar En esta zona Vemos a continuación A una FANTIS De color amarilla Se trata de una FANTIS 303 Es una de las mejores motos Que se hicieron en su día La FANTIS 301 303 307 Con Amos Bilbao Realmente buenos momentos Dio a FANTIS Amos Bilbao Yo tuve Mi primera moto Una FANTIS 301 Realmente tengo Muy buenos recuerdos Vemos aquí al tercer clasificado Del trial de Arges Manel Campoy Del motoclub Cambris Con tan solo 8 pies Pilotando con esta preciosa Mike Andrews Realmente una de las motos Más cotizadas Más cotizadas En el mundo del trial Esta réplica Del piloto Mike Andrews Uno de los míticos pilotos trialeros De la historia del trial Con que soltura Manel Realiza aquí Este 0 FANTASTICO Fijaros como sortea aquí Adriano José Carnés Un piloto experimentado De la categoría expertos Con su Vultaco Realmente intentando realizar Estas zonas con esta moto Esto es muy complicado Pero fijaros que bonitos pasos Nos regaló Adriano en este trial Entrando en zona A continuación Antonio De Hoyos Maroto Del motoclub Top Racing Como líder del campeonato de Madrid De esta categoría expertos Con esta bonita FANTIS Sorteaba de una forma espléndida Ese primer paso Con flechas azules Antonio quedó en tercer lugar En la categoría expertos En el trial de Arges En la cual participaron Cinco participantes Alberto Moreno Conejo Se llevó la victoria Seguido de Horacio San Martín Y en tercer lugar Este extraordinario piloto Antonio Como veis en la imagen Sacando un bonito 0 Vemos aquí al ganador De la categoría clásicos Mitchell San De Top Racing Afrontando esta zona Buscando la mejor trazada Para sacar la zona 0 Vemos como los demás trialeros Se fijaban en el ganador De la prueba Para ver de que manera Solventaba El subir La rampa que tenía A continuación Fijaros Ahí como hace Un doble giro Para ahora Tener la moto encarada A la perfección Y salir de la zona Con un 0 Vemos ahora en acción A Horacio San Martín De Todo Trial Es el director De la revista digital Todo Trial Le agradecemos Desde aquí Yo personalmente Todo su esfuerzo Y trabajo Y dedicación al trial Que lleva haciendo Durante años He compartido con él Muchísimos y buenos momentos Y espero seguir haciéndolo También Horacio Pilota fantásticamente En trial clásico Tiene mucha experiencia Quedó en segundo lugar Detrás de Alberto Moreno Conejo En la categoría Expertos Del trial De Argex Con su Bonita Fantic Vemos aquí Que 0 Más interesante Y bien Trabajado Hace Horacio En la categoría Pre 75 Tenemos a David Chulia San Que quedó En tercer lugar Con su Kawasaki Como veis En las imágenes Una moto Realmente exclusiva Esta Kawasaki Yo había visto Muy pocas Ahí vemos Como está intentando Buscar el 0 Pero La tracción Era muy mala Había que colocar Muy bien el cuerpo Y dar gas Muy finito En esta categoría Ganó Juan Carlos Ávila Pereira De Sotobike Y en segundo lugar Antonio Díaz Jiménez También del Sotobike Tenemos aquí De nuevo A Bertrand De la categoría De trialeros Quedó En segundo lugar Vemos aquí Como se está Trabajando Ese 0 Y lo consigue Tan solo Seis pies Para Bertrand En el trial Bonita moto Si señor En esta misma zona Tenemos En la categoría De post clásicas Al ganador Con la BTA TR34 A Marino La verdad es que Coincidí con él En diferentes zonas Y tuve la oportunidad De ver Con qué soltura Realizaba las mismas Como hemos ido viendo A lo largo Del vídeo Y es que Tan solo hizo Cuatro pies Marino Para conseguir la victoria En post clásicas Viendo aquí A este piloto Toledano A Chele Con su mochilero Ángel Frutinami Observándole En cada momento Me despido De todos vosotros Me hubiera gustado Sacar a todos Los pilotos Pero es Materialmente imposible Para mí Espero que os haya gustado Este pequeño reportaje Que he realizado Para todos vosotros Y también espero poder Algún día participar En algún trial clásico Aquí me veis Despidiéndome De vosotros Con una vuelta Que me dejaron Con esta fantástica Honda Gracias por ver el video Gracias por ver el video